Bueno, de otro lado, el ministro de Defensa, Walter Ayala, descartó que el presidente Pedro Castillo le haya retirado la confianza otorgada para ocupar el cargo. Antes de participar en el gore ejecutivo, dijo que, pese a ciertos rumores, al momento no ha habido ninguna comunicación del mandatario al respecto por lo que continúa trabajando en los ejes planteados para su sector. Si bien el ministro de Defensa señaló que es el jefe de Estado quien otorga y retira la confianza a los ministros, indicó que sus antecedentes son impecables, por lo que no entiende cuáles son estos cuestionamientos en su contra. También se refirió a los cuestionamientos contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Bueno, el presidente, estamos en comunicación y la verdad hay ruidos, hay rumores que se dicen, pero en sí, objetivamente no hay nada. Yo entiendo que mientras uno diga lo contrario, todos tenemos la confianza, porque no nos ha dicho nada. O sea, todo lo que se especula en la prensa, la verdad son rumores, porque objetivamente no hay nada. Nosotros seguimos trabajando. Nosotros, bueno, yo no puedo decir que hay, digamos, esa intención, sino que también hay información, como usted me dijo el señor Maraví, que son cosas que ya él debe responderlas, yo, acá cada uno se defiende, yo no estoy para defender a nadie. La confianza nos da el presidente y él no las quita. Yo, por mi parte, sigo trabajando los cuatro ejes que lo que he dicho. ¿Qué es lo que me cuestionan a mí? Mi falta de capacidad, 20 años en la administración pública, soy egresado del CAEN, he estudiado en los centros de alto estudio nacional, he estudiado justamente gestión pública y defensa nacional, y como le dije, no he sido magistrado, profesor universitario, en pos y en peregrano, en tres universidades. La verdad no lo encuentro.